Viva Jesús en nuestros corazones. Hoy, viernes después del miércoles de ceniza, se nos presenta un evangelio que en cierta forma desconcierta porque no es muy clara cuál ha de ser su interpretación hoy. El evangelio cuenta que los discípulos de San Juan el Bautista y discípulos de los fariseos le dijeron a Jesús que por qué ellos se ayunaban mientras que sus discípulos no ayunaban. Y Jesús le respondió, cuando les quiten al esposo, entonces se ayunarán. Los discípulos de San Juan se quedaron desconcertados y los propios discípulos de Jesús en ese momento tampoco entendieron. Interesante escuchar la meditación del Padre Osvaldo para saber cómo podemos en alguna forma aplicar ese evangelio a nuestras vidas actualmente. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor La palabra de Dios hoy nos habla sobre el ayuno. Hoy todo el mundo sabe lo que es el ayuno. De hecho, podríamos incluso decir que está de moda ahora el famoso ayuno intermitente. Tengo un amigo que es muy ansioso, es muy simpático y tiene ciertas dificultades para el control en los alimentos y me ha dicho que él alguna vez ha logrado hacer el ayuno intermitente, dice, entre el almuerzo y la comida, ¿no? O entre el desayuno y el almuerzo. Eso es todo lo que algún día de casualidad yo he alcanzado. El ayuno, el intermitente o cualquier otro, no tiene nada de malo, pero está orientado a mi bienestar físico, algo material. Y hemos de cuidar el cuerpo, por supuesto, es un regalo, un don de Dios, lo necesitamos para poder amar, para poder servir. Hay que cuidar el cuerpo. Pero aquí en este Evangelio Jesús nos explica cuál es el verdadero sentido del ayuno. ¿Por qué ayunamos? Para darnos cuenta de que estamos hechos para una realidad que aquí no alcanzamos. Estamos hechos para vivir con el novio, con él, y ahí no hay ayuno. En el cielo no habrá ayuno que valga ni el intermitente ni ningún otro, ¿no? Claro que no. Pero aquí sí necesitamos ayunar. ¿Para qué? Para que crezca nuestro hambre y nuestra sed de Dios. Por eso ayunamos. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino que me tiene que ayudar para que mi corazón se disponga a poder acoger, a buscar, a desear más, con más fuerza, mucha más fuerza, a Dios en la propia vida. Por eso ayunamos. Y ayunamos también porque no podemos amar, que es el fin de nuestra vida. No se puede decir que sí a otro si soy incapaz de decirme que no a mí mismo. Necesito ayunar para ser dueño de mí, para tener dominio sobre mis impulsos, porque solo el que los tiene es una persona madura capaz de orientar su propia vida hacia su fin. Y nuestro fin es el amor. Por eso el ayuno es tan importante. Y cada quien tiene que pensar de qué manera Dios me quiere regalar a mí. ¿Puedo yo? ¿Qué significa ayunar? Es renunciar a algo. Algo que podría hacer, que digo, al pecado está clarísimo que hemos de renunciar siempre, pero hablamos de cosas buenas, que son buenas en sí mismas, de las que yo hago abstinencia, hago a un lado, ¿para qué? Para poder amar más, para que eso tense sanamente mi corazón y mi corazón pueda estar pendiente de brillar más, de vibrar más, de latir mejor con todo lo que nos rodea. De ser, vamos a celebrar, estamos celebrando la Eucaristía, que es el Señor pan partido para el mundo, sangre derramada para nuestra redención. El que es capaz de olvidarse de sí, de donarse por completo a los demás. Nosotros estamos llamados, con nuestros límites y nuestros pecados, a ser, a tener un corazón como el de Jesús, a ser capaces de vivir esto que estamos celebrando aquí, la Eucaristía, la misa, todos los días a vivir nuestra vida como una misa prolongada, que cada uno de los actos de nuestra vida, de nuestros pensamientos y como consecuencia también de nuestros sentimientos, sea una expresión del corazón de Dios. Así que, renovemos nuestra disposición, estamos comenzando la cuaresma a ayunar y piensa de qué manera tengo yo que ayunar, tengo que negarme a mí mismo para poder entregarme con más libertad, con más fuerza al amor y ahí encontrarme conmigo mismo, que así sea. Después de escuchar la acertada reflexión que nos ofreció el Padre Osvaldo, yo quiero presentarles una reflexión que yo encuentro con respecto a los tres pilares de la cuaresma. La oración, ¿para qué es? La oración, ¿para qué es? El ayuno y la abstinencia, uniéndonos a Cristo que ayunó durante 40 días en el desierto, es dejar de hacer algo bueno, pero para mentalizarnos de algo mejor que viene, algo mejor que es la Pascua del Señor Jesús. Que tengan todos ustedes muy feliz día, con oración, con sacrificio y con ayuda del prójimo al estilo del buen samaritano. Dios los bendiga.